Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Este otro vestido de Rose cuesta $3,875. La blusa de Jisoo cuesta $310. La chaqueta de Jisoo cuesta $3,010. El vestido de Jenny cuesta $3,086. La chaqueta de Jenny cuesta $724. El top de Jenny cuesta $256. Las botas de Lisa cuestan $2,192. Los aretes de Lisa cuestan $2,152. Los zapatos de Lisa cuestan $1,986. ¿Y tú con cuál de estos atuendos te quedas? Y Song Hye Kyo sorprendió a todos los fanáticos con este nuevo look. Recientemente la celebridad femenina fue captada en el aeropuerto internacional de Incheon ya que estaba partiendo hacia Hong Kong y la aparición pública de la hermosa Song Hye Kyo fue sorpresa para todos sus fans porque esta vez apareció con un nuevo look. Ella se había cortado el cabello y sin duda llamó la atención. La actriz suele llevar el pelo largo pero decidió hacerlo para poder interpretar a su nuevo personaje en el drama cuyo nombre es Boyfriend y que protagoniza junto a Parvo Goom. No hay duda que le queda bastante bien. ¿O tú qué opinas? Y Par Hyun Sik y Par Seoyeon fueron al concierto de BTS para apoyar a su amado V. El 25 y 26 de agosto se llevaron a cabo los conciertos de BTS en Corea del Sur en el Jamsil Olympic Stadium. Miles de fanáticas acudieron para demostrar su amor y apoyo a los integrantes de BTS. Sin embargo dos celebridades masculinas acudieron para disfrutar el show. Ellos son nada más y nada menos que Par Hyun Sik y Par Seoyeon que son amigos de V. Mientras Parvo Goom también fue captado pero utilizando una gorra de basquetbol para pasar desapercibido. Iliampain se declaró fan de BTS y ahora lo sigue en Twitter. No hay duda que BTS es el grupo más popular a nivel mundial. Ellos cuentan con miles de seguidores en todo el mundo. Además lograron alcanzar el estrellato cuando ganaron su primer Billboard y también impresionaron a las celebridades extranjeras con sus presentaciones. El 26 de agosto varias fanáticas se han dado cuenta que un ex integrante de One Direction siguió a BTS en Twitter. Iliampain comentó lo siguiente en cuanto a una posible colaboración con ellos. Realmente quería hacer algo con ellos anteriormente pero el momento no funcionó exactamente. Pero esto no significa que nunca va a pasar en el futuro ¿verdad? Y se reveló la foto de las vacaciones de Lee Jon Su y Kim Wo-bin. Hace unos días atrás se reportó que Lee Jon Su y Kim Wo-bin disfrutaron de unas hermosas vacaciones en Hawái. Sin duda esta noticia alegró a todos sus fanáticos ya que significa que la salud de Wo-bin ya estaría mejorando. Porque ahora aparece más seguido. Recientemente una foto de ambos se hizo viral en redes sociales. Ambos pasaron un buen tiempo en Koala Ranch. Las internautas comentaron lo siguiente. Kim Wo-bin perdió tanto peso que espero que se recupere rápido. Esperamos una recuperación rápida. Quiero ver a Kim Wo-bin en televisión. Es bueno verlos juntos. Y esta es la última actualización sobre el caso de Kim Hyo-jun. Hace algunos días atrás Kim Hyo-jun estuvo involucrado en una gran polémica debido a su exnovia. Este incidente terminó en juicios que sin duda no fue nada favorable para esta celebridad masculina. Ya que varias fanáticas decidieron darle la espalda en vez de apoyarlo. Al parecer la fiscalía ya tomó una decisión. Porque la sentencia para la señorita sería de un año y cuatro meses. El 18 de octubre será la fecha en la que la audiencia dará un veredicto final. Otro dato más es que Choi derramó unas lágrimas al decir que era la madre del niño. Sin embargo la fiscalía afirmó que cuenta con un audio confirmando que la mujer no estuvo embarazada en ese momento. Esperemos todo se aclare pronto. Y según este artículo coreano. Blackpink es más popular y exitoso que BTS. No podemos negar que los videos de BTS en YouTube tienen una cantidad increíble de visitas. Y eso gracias al esfuerzo de todas las ARMY. Sin embargo un artículo coreano afirmó lo siguiente con este título. Walsh Entertainment. Blackpink ha superado a BTS el mejor potencial. Eso llamó la atención de los internautas. Ya que en la nota mencionan el éxito y la popularidad de Blackpink. También afirmaron que el grupo fenómeno ha superado a BTS en cuanto a visitas. Los fanáticos del grupo masculino llegaron a la conclusión. De que no están tomando en cuenta el canal oficial de BTS. Sino a Bangtan TV. En donde suben los videos solo para interactuar con sus seguidoras. ¿Y tú qué opinas de esto? Y mira cuánto ha crecido este actor infantil. De pequeño fue famoso por su papel de niño travieso. Ahora Wan Seok-yeon luce más lindo que nunca. Puede que su rostro no se te haga conocido por la película Scandal Makers en 2008. En aquel tiempo Wan Seok-yeon era una estrella infantil muy popular por su adorable y expresivo rostro. Ahora con algunos años de más ha demostrado que ha madurado físicamente y actoralmente. Él está de regreso en la industria de la actuación. En el drama 30 Bot 17. Donde interpretó a un residente en neurología. ¿Y tú qué opinas del cambio de este actor? ¿Y es posible que Kim Wo-bin regrese a los K-dramas? Hace algunos días el hermoso Kim Wo-bin fue captado con Lee Jong-uk en Hawái disfrutando de nuevas vacaciones. Luego de dar a conocer esta información. Su agencia respondió a los rumores acerca de que la celebridad masculina podría volver a los K-dramas. Ya que su salud estaría mejorando. Declararon lo siguiente. Es cierto que Lin Wo-bin y Lee Jong-suk fueron juntos a un viaje a Hawái. Su salud ahora es mucho mejor. Sin embargo todavía no tiene planes de regresar y trabajar en ningún proyecto. ¿Tú qué opinas de esto? Y las ARMY están molestas porque YouTube borró un video de BTS con más de 100 millones de visitas. No es un secreto que ARMY se esfuerza para que los videos de BTS tengan muchas visitas en YouTube. Sin duda es algo que el fandom ha logrado durante este tiempo. Aunque al parecer esta plataforma había borrado un MV que cuenta con 100 millones de visitas. Las fanáticas se han dado cuenta que los grandes canales de las ARMY han desaparecido sin dejar rastro. El video que tiene 100 millones de visitas es la primera presentación de Gogo en un programa musical que pertenece a BTS Mile. Un canal que era amado por las seguidoras pero fue bloqueado. Así que ellos se molestaron y le reclamaron a YouTube por este incidente. ¿Tú qué opinas sobre esto? Es muy común que los canales y los videos sean eliminados por YouTube por infracción de derechos de autor. Sobre todo si suben una canción completa. Posiblemente Bithit haya enviado una reclamación de contenido. Por cierto recuerda suscribirte al canal ya que cuando lleguemos a 520 mil subs regalaré el álbum de BTS You Never Walk Alone. Ya faltan menos de 3 mil. También recuerden que cuando lleguemos a 530 mil regalaré el nuevo álbum de BTS Love Yourself Fansware. Hace poco pedí los álbums y ya me los mandaron desde Corea. Ahora solo falta que lleguen. Seguro estarán llegando muy pronto para poder mandarlos cuanto antes. Por cierto se avecina el cumpleaños de Jungkook de BTS. Su cumpleaños es el 1 de septiembre. Así que estaremos creando un proyecto para felicitar al idol. Utilizaremos el hashtag Feliz Cumpleaños Jungkook y Happy Jungkook Day. El 1 de septiembre en Corea es un día antes aquí. Es decir el 31 de agosto. Así que estaremos tuiteando el día 31 y el día primero. Es decir el próximo viernes y sábado. Y Longwoo reclama el amor de un video musical para Friday Night Night. Longwoo reveló un video musical para Friday Night Night. La canción principal de su primer mini álbum en solitario del mismo nombre. Friday Night Night es un tema que expresa los sentimientos de alguien que extraña a su ex. Y no quiero olvidar sus recuerdos. Longwoo participó escribiendo el tema. Tomando equipo con Seoyeon Rock y Baipi de 7th Street. Quienes también escribieron Stay Here de Longwoo and Shinryun. El video musical refleja los sentimientos de anhelo que pueden ser sentidos con la letra. Y Longwoo interpreta el papel de alguien que administra una cafetería. Y se queda sin aliento cuando empieza a recordar a su ex. A continuación te dejo un poco del MV. Y los integrantes de Strike Kids se divierten para la coreografía de Aquar Silence. El 29 de agosto el grupo reveló su video de práctica de baile para Aquar Silence. Un tema secundario de su más reciente álbum I Am Who. Los integrantes usan camisetas que combinan al mostrar sus adorables encantos con su divertida coreografía. Como se anunció anteriormente, el grupo iniciará las promociones en programas de música con Aquar Silence el 30 de agosto. A continuación te dejo un poco del baile de práctica. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Denle like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Y compartan este video con sus amigos. Adiós. ¡Gracias!